Atrás quedaron los 750 puestos que abastecían al exmercado La Parada. Escombros y maquinaria pesada hoy los reemplazan. Tras la demolición del último sábado, algunos comerciantes se han ubicado en los exteriores. En las avenidas Bausate y Mesa y 28 de Julio, las ventas presentaron su día más bajo. Nada, ¿qué vamos a vender? Mira lo que vende, una miseria. Acá estamos vendiendo porque arriba no hay donde vender. ¿Cómo nos ha dejado trabajar nosotros? ¿Cree de nuevo que vuelva a robar? Al interior del ex centro de Abasto solo se mantiene la dirigente Ida Ávila y otros ocho comerciantes que se resisten a salir de los almacenes. A diferencia de ellos, esta vendedora de choclo se fue hace unos días a la avenida Bausate y Mesa. ¿Cómo vender ni para comer a mis hijos? ¿Me alcanza? Este comerciante que lleva 40 años en la victoria, dijo estar dispuesto a trasladarse a la tierra prometida. Nuevo mercado minoriza que estará listo en 90 días, según lo anunció la alcaldesa Susana Villarán. Si a nosotros nos ubican de acá a un sitio donde podamos que sea mejor, estamos de acuerdo. Yo sí me puedo ir, pero depende de las condiciones que hay. En Santa Anita la situación es otra. La venta de productos e ingresos de vehículos se incrementó tras el cierre de la parada. Hasta antes del 2 del día de la clausura, estábamos en promedio en 5.500 vehículos por día, ese es el promedio mensual, y en producto igual, no llegábamos a 5.000, 4.500, 4.800 toneladas. Aseguró que en el mes de marzo solo 37 comerciantes han llegado a Santa Anita. Cifra que esperan aumente. Cifra que esperan aumente.